Yo no llego ni de coña, yo no se ni donde estoy Y tu que estas mas delante que nosotros Yo tampoco Yo te voy, yo caí mucho mas atrás, yo caí en donde estamos saliendo ahora Bueno yo caigo aquí eh, a mi y yo Hola Bicam, como esta usted Si antes creo que nos escuchaba Si porque estaban tanto por el juego como por el disco Por eso es que lleva dobles Por eso no hemos salido de Discord y ahora estamos en medio de dos juegos Va en serio, con la Mirs esa estaba en nuestro canal así, tranquilo Con la Mirs Me saluda, yo le saludo Con Mirs Y luego me voy, me vengo aquí y aparece ella Y es que yo no lo entiendo Pero porque ella maneja el cotarro Te ha saludado a Mirs Si Si he privilegiado, Mirs te ha saludado Te he cuidado, te he cuidado que maneja el cotarro Que Mirs, tu no sabes quien es Mirs Si, 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 la... La que La moderadora esa Si, pero tu no sabes quien es, en verdad Es la... es la... es la gran Youtube de España Tiene un canal haciendo tortillaca Si, si, busca tu canal Una gran... Mirs... No voy a buscar eso Primero, buscad vosotros osos maduros en internet Osos maduros Buscadlo Osos maduros Si, si, si Seguro que si... Seguro que si... Seguro que si busco esto no sea la otra cosa que no quiero ver Llevo 50 minutos... Vican Y tu, cuanto llevas en el directo, Vican Bueno... Si quieres saber lo que hay en esa página, pues solo búscalo No, pero que Mirs, eh... Hay que tener cuidado porque maneja lo que es la mafia... Del tema Si hablas de mafia, ni de mafia Yo no entiendo de lo que hablas eso Lo que... Lo que viene siendo el cotarro Si, es la ama Si, me manejas dos cotarros aquí en el club Si, si, se ha vi la ama Eh, disparo ¿Donde? Yo he escuchado un disparo Bastante disparos para acá ¿Donde? 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 Si estoy viniendo por aquí No lo sé, pero escucho disparos por aquí ¿Qué hablas? ¿Eres tú disparando? ¿Que no? ¿Seguro? ¿Seguro que es? ¿Me pueden permitir pasar? Por favor Ya te lo explico Te lo digo yo, Darned No nos gusta la gente que empieza a disparar a los compañeros Y empieza a disparar porque si... Y dice que no hay nadie Que para ti puede ser divertido Nada, te lo juro Pero para mi no es divertido Porque ahora aparece un tío Y por la tontería Que yo no he hecho nada Yo lo... Yo lo que no tengo son curas, Virgo ¿Tú tienes por ahí algo? No lo sé Yo tengo Yo tengo curas Es que hay una SKS No me lo voy a coger No me lo voy a coger Si es posible Hola Hola, buenas tardes Ahora este hombre no nos escucha ¿Dónde está la SKS? ¿Dónde está la SKS? Ahora verá que si lo hemos ignorado el pobre Ahora dirá, que no me habláis, que me ignoráis No a ti, es otro muchacho Es que hay más... Hay más gente En el canal Espérate, yo tengo tiempo para hacerlo otro A ver, yo me lío La S12K esta es el franco o la escopeta La escopeta Estamos muteados porque estamos con el chat del juego ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado? No No, digo default No, digo default Sí, este tiene que haber... Este tiene que haber escuchado Madre mía Default tiene que haber escuchado Porque te he escuchado yo doble Pues a ver, especificada al hablar, eh Porque yo voy a... A ver, especifica tú también, eh A ver, no vayamos aquí de súper machos y luego nos... Xavi especifica, cojones Si, go, se escucha doble porque se avisa pasado al Discord Porque hay otro chico ahí en el Discord Y nosotros lo escuchamos saludar Pero claro, él no nos escucha a nosotros Y está todo el día Hola 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 Y como es un muchacho que necesito un piquito de atención especial Porque después dice... ¡Eh! Es que no... ¿Quién dispara? Este coge esta aquí Yo quiero que... Que meta a uno aquí Ahí, hay un micro por ahí medio rarito El mío será, supongo No sé si cogerme la... La SLR o la SKS Repáratelo un poco, a ver Un muerto aquí ¿Quién lo ha matado? Es que yo quiero... ¿Qué quieres que le haga? Yo llevo auriculares de toda la vida, ¿sabes? ¿Eh? No Pero yo llevo auriculares normales, ¿sabes? Sí, sí, ¿no? Que no te... Que no te enteras Estoy... Estoy de... Estoy de palomero arriba Que no te enteras Raycon O la SLR esta O la SLR esta Esa me cogió yo ahora mismo Lo que me falta es una mira Yo tengo una mira por cuatro Pero se lo pegué de aquí ¿De sobra o sin sobra? No, no, me sobra nada más que una por dos ¿Quién usa munición de cinco? Buena, eh De... De cinco yo Vale, pues voy a coger esta Yo también Voy a coger esta Y te la doy Va a dar ni una mira, tío No jodas que estamos en zona otra vez Voy para allá Raycon Hoy la estamos pillando todas, eh Vale, sí Estoy en la parte alta de la montaña, abierto Sí, sí Estoy contigo A ver, ¿quién es esa? Mira, que le doy la mía de la Vector No, la puedes dar ¿De cuánto es la de la Vector? Eh... Mira por cuatro Coño, sí Voy Vale, pues dásela a Bjorgo y yo te doy una por dos No, yo ya tengo aquí una por dos que la acabo de coger Vale, vale Vale, perra ¿Quién es el que necesito? El dios Eh... Bjorgo Vale, toma Y la munición Toma No, munición tengo, pero bueno Es la munición de cinco, ¿no? No, es... Es nuestro amigo La munición de cinco soy yo Soy yo Vale Voy El tres, supongo Sí El tres, sí Vale El tres, voy a soltar aquí accesorios a punta pola Vaya, la he cogido yo lo que sea Vale, la he cogido yo Yo voy a full Llevo una mini 14 silenciada Estaba mirando así Estaba mirando así Y llevo una metralleta silenciada Joder Pues con que vas a disparar Sí, a full, sí La... No lo sé Para que nos de algún silencio de algo La Vector está malísima, ¿no? Es mala, la Vector Si te la... Necesitas un... Un cargador ampliado Un cargador ampliado Un cargador ampliado ¿Qué dices, Xavi? ¿Con cuál la voy a disparar? Sí, que digo Con las dos a la vez silenciada no va a disparar Por eso nos da... Me da un silenciado de algo Yo tengo el... El VSS Yo tengo el VSS Yo tengo el VSS ¿Qué arma llevas tú, Viorgo? Es el R y la otra La... La de asalto normal La que habéis dicho es que iba a Z Esa El VSS Toma el silenciador, Viorgo ¿De cuál me va a dar? El de... El de lejos Vale Resorto... Vale, esto... Resorto bocache Tendrá bocache, ¿no? Sí, sí El 4 Tengo un silenciado para la Vector, si quieres, eh Vale, me lo puedes dar ¿Dónde estás? Sí, sí, sí Lo tendrás... Se te va a poner automáticamente, ¿vale? ¿Sabes? Ok Oye, la mira que llevas, ¿cuál es? A por 6... A por 3... A por 4 que me ha dado este hombre ¿Quieres la por 6? No, quédate la, quédate la... La por 6... No, quédate la, quédate la... La por 6... ¿Cómo lo estás aquí? Por aquí sí, yo he matado aquí, bueno, por aquí ¿Aquí has matado uno? Ah, y ahí al fondo hay munición del 7 Esto está cerrado, aquí no ha venido nadie Ah, no sé Habrá sido una zona parecida Supongo Supongo El que no tenga casco ahí hay uno, pero el que no tenga ¿Del uno o del dos? ¿O del tres? ¿O del cuatro? Yo he cogido una... Aquí está la... La M24, viardo, si quieres, eh No, prefiero la SLR Y si la SLR pega bastante bien aquí, eh ¿Tenéis bebida y analgésicos y esas cosas? Sí Yo tengo bebida, vendas, analgésicos y... Cuatro kits de primero Auxilio A ver, eh... El cuatro, que venga tío, que estoy yo, toma ¿Qué? Ponle esto a la Vector, lo que te voy a dar Ay... ¿Y qué se supone qué hace? Ahora recarga, ahora... Eso es un cargador ampliado Ahora me tiene tres balas, tiene veinte, me parece, veinte Veinticinco 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 Sí, sí, ahora es mucho mejor el arma ¿Y silenciadas? Pues ya ni te digo Ahora dispara y tú Yo tengo de silenciadas, eh ¿Cocón? Una que ya viene de por sí con sufición Ah, que es la CV... La VVS Esa la han puesto... La han puesto S La han puesto S Han puesto un modo en el pool normal que es sólo con esa alma Tiene que estar gracioso Tenemos que ir para zona, eh Dime... No vale, ya que estamos controla aquí atrás, porque yo creo que en el campo este habrá caído, eh Sí, bueno, tenéis que venir Pues la S... un modo que es sólo Svvs VSS 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 V Pues este franco está súper fuerte, con el cargador ampliado ya sabes tú Lo malo es las valillas, que tira... Cupitina Joder Por eso es mejor el cargador ampliado Y ahora tú que sabes, hay un... un par de paredes ahí y una rampa Venga Pues yo en un rato me voy, eh Yo pongo unas paredes ahí ¿Veis el draw? Sí, rampa, paredes... Sí No ¿Dónde? En dos cuarenta al fondo Dos cuarenta, vale Nosotros... nosotros nos echaremos cincuenta o cuarenta partidas, más no Esto está abierto, eh Mañana es antes... Y aquí caí yo ¿Que ya caí el draw aquí? No No Más adelante No Más adelante Si mañana sí haré, yo por lo menos sí haré directo No, digo a... Y urbano 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 Pues... ¿A qué hora? A la... como hoy A las ocho y pico Hora española Ah, vale, por favor Saludos, urbano ¿A ti a qué hora te viene bien? Eso es lo que pasa que es mular A mí por... por lo menos es ahora porque tengo que estudiar Vale ¿Ya tienes que estudiar? Sí, ya ha empezado el colegio ¿Así que empezáis fuerte en la escuela? Sí, pero coño Yo hasta que no he pasado un mes no estudiaba Y... y... ¿no? ¡Hola, Venaturacena! Venaturacena Yo no estudiaba hasta los dos días antes del... Bueno, hasta el día antes del examen Directamente Vale, Gocha Bravo por ti Me escuchaba doble Porque tenías en el celular y en el PC Estás bien Y lo llevo aquí seguro mirando mi configuración ¿Pero por qué me escucha doble este chico? ¿Pero por qué? Yo voy a cubrir los que vengan por detrás, eh Aquí ya va a haber venido gente, eh Va a haber... va... Sí, ya habrán venido ¿Vehiculo? Pues yo no estudiaba, ni yo Eh... coche... eh... moto, digo Estoy muy lejos de vosotros Que estoy buscando ¿Eh? ¿Dentro la casa tuya? Sí, lo maté Ha tirado... ha tirado uno ¡Hala! Pero falta gente Sí, la moto venía uno Eh, me tiras por atrás, me tiras por atrás Bueno, le llaman el hombre de las miras a este ¿Por dónde, Raycon? ¿Por dónde voy yo? Por ciento cincuenta... sureste... sureste por ahí Por ciento... ciento noventa y cinco subiendo a dos diez por la colina ¿Quién quiere mirar? ¿Quién quiere mirar? ¿Quién quiere mirar? Tengo una por seis... ¿Por ciento? ¿Cuánto has dicho? Por seis... Ese está... ese está muy tocado, eh Para que le estáis dando Ese está muy tocado Le he metido con la SLR dos tiros ¿Dónde, dónde? El cincuenta Detrás de la piedra De la piedra Vale, y no sé ni cómo me ha dado el crono Le está tocado, eh Está muy tocado A la derecha La piedra de la derecha Es que he tirado a un compañero He tirado a su compañero, ¿vale? ¿Me podéis revivir? ¿Dónde está? Eh... En la izquierda A tu otro lado Yo estoy en la S ¿Vas tú, Xavi? La eso tampoco ha tirado yo Gracias, eh Gracias, ¿no? Esto es un equipo Todos para uno Y uno para todos Estamos dentro de la zona ¿Tienes curas? Sí Sí, ¿no? Ya veo que sí Hola Hola, otra vez este chico con el... Hola, hola Hola, hola, hola Están en la piedra los dos, eh ¿Tú lo has visto? ¿Pero qué piedra vale? Sí, lo veo Ven a... Ven a Tarocena Me está siguiendo, muchas gracias Están en la tercera hora, ¿vale? Tenéis dos enfrente Y más a la derecha hay un árbol Pues más a la derecha hay otra piedra Allí están detrás Sí, sí, sí Están dando y no los veo, tío En serio, tío No puedo jugar, que tampoco Ni el tío Han mandado Siguen allí en la piedra Ah, esta piedra, creo que es ¿Eh? No, me están dando de arriba, tío No lo veo, David Venga, periodo Vamos a matar a todos Es que hay gente arriba Yo estoy en medio de los árboles, tío Lo siento, ¿sabes? No te lo voy a cubrir de aquí Bueno, chicos Yo os dejo que voy a cenar Ya, ahora Ha sido un placer ¿Tienes Instagram? Sí, ven a... Sale arriba Arriba tiene el Instagram LordKaiser Es que estamos hablando por el juego Por eso lo hemos muteado allí Te lo hemos dicho Pero como no ha escuchado Instagram, ahí arriba tiene Tiene el Twitter, el Instagram El Steam Eh... Youtube Lo tienes todo Todo y todo Vale, quiero que estamos Uno del otro es muy separado, eh Tienes que ir a la zona, eh Sí, yo estoy de otra zona ¿Y yo? Ay, hermano A tu izquierda creo que a uno Me puedo unir, creo Vale, lo ve 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 ¿Dónde está Enrico? ¿210? ¿Me puedo unir? No se entera este hombre Que no podemos hablar con él Todavía ¿Eso eres tú, Raycon? Sí, es el 210, eh Sí, es el 210, eh Detrás de un árbol Hay un look El confin no lo veo Pues ten cuidado que te puede estar dando la vuelta, eh Eh Eh, tengo un silenciador al lado mío, eh Sí Vale, veo el del árbol Muerto, ¿vale? Vale Pero tiene que haber otro por ahí, eh Porque estaba tumbado en el árbol, ¿por qué mataste tú, no? Sí, estaba medio asomado Vale, vale, pues por ahí tenía que haber venido otro por la casa, eh Escucha silenciador por 300, ¿sabes? Para saber si... Tu compañero está disparando, no miráis el minimapa, ¿no? Sí Ah, vale A tu izquierda están disparando por ahí Y tienen que venir Pues quedaros ahí, en algún árbol o yo que se olvide Voy a pillarme esta piedra, ahora ya está No me gusta la zona de la celda No me gusta la zona de la celda No me gusta la zona de la celda La buena está un poco abierta, eh ¿Este sin ansiedad? ¿Se da nada o mi obsidencia de la celda? Sí, me ha disparado a mí El que está más complicado para mí es... Escucha, escucha Vale, vale No lo he muerto, ¿eh? Se pierde Hay más, ¿eh? Sí, sí, pero que no lo veo Por el mismo lado, ¿eh? Está disparando por el mismo lado, creo Vale, lo veo tumbado Al lado ¿Dónde? Yo ya estoy, solo digo eso Muerto, también Y otro por allí también Nos quedan dos biorgos Necesito curarme, tío Venga, ánimo Joder, con la polla de los menuses Lo he tirado yo, ¿vale? Ya Vale, vale, me cubro porque Me estaba dando a mí Me estoy tomando bebida Adiestro y siniestro Nos quedan dos, ¿eh? Puede que estén detrás, ¿eh? Que estén ahí ¿Quién tiró humo? No, estoy tirando granada No, no, humo ¿Humo tiraste? No, serán ellos Tirar secadoras e ir a por ellos Pero si no sabemos dónde estamos Pero si no sabemos dónde estamos ¿Dónde vamos a tirar la secadora? Nosotros estamos medio en zona, ¿no? Eh, sí Medio y medio Si avanzáis un poco pues ya estáis Sí, sí, sí Vale, humo, ¿quién tiró humo? Mira, yo te lo digo Que yo al desfauro ahora lo voy a mudear, ¿eh? Lo siento Es ahí Estáis en zona, ¿eh? Que no tengo granada de... Y seguimos en zona Allí está tumbado Buena Buena, buena No sabéis por lo que he pasado Solo para intentar jugar con vos Porque así me tratáis Así me tratáis Es que no se entera todavía Lo veo ¿Dónde vi algo? Está muerto Buena, buena, buena Vale, perfecto En la piedra, ¿no? Sí Ala, muerto Buena Buena Poyete, pollete, pollete Vamos, es de faul Lo hemos dicho 80 veces Lo hemos dicho Estamos muteados aquí Porque no podemos hablar Porque estamos hablando con el otro muchacho En el directo En el juego Pues entonces no te quejes más Espérate a que te...